No me si sabe de pegarle la huevo y lo dirá pedo Lo de menos, pinche madero, no te aguanto Si, déjame hacer click, siempre cargo Ahí grabame, le voy a dar un... ¿Para qué? ¿Para qué? No mames, acá no Aguanta, chinga Son las locuras del Miguel intentando abrir una puerta Chechelo, qué putazo Uy, está sepiente, chichosa Uy, está retacha el güey Oh Ay, no mames Oye, si en lugar de hacerle así, cuando la hagas, ponemos la mano Ándale ¿Soy verga, sonó? Ya te ves, no me agrabo No me agrabo Sí, está aquí lejos Se ve muy... A ver, déjame No sé si graba, ¿no? Ya te se me regaló la paja Hay un balón Balón A ver, no chinga en el celular No, yo digo que la...